...una escalera y subió a la terraza de las instalaciones de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Buenas tardes, Darío. ¿Cuál es la situación? Muy buenas tardes, Junior. Muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue a través de la red DTV. Efectivamente, como ya lo mencionabas, aproximadamente una semana ya ha pasado desde que Amparo Carvajal cruzó una escalera e ingresó justamente a instalaciones de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos tras que haya sido tomada más de un mes y medio de parte del grupo afín al señor Edgar Sarasal, que también se atribuye ser presidente de esta instancia. Como puedes observar en imágenes, gran cantidad de efectivos policiales, aproximadamente 20 efectivos que están resguardando justamente esta instalación. Comentarte también que hace unos instantes, más que todo la policía ha ingresado hasta lo que es la terraza donde se encuentra la señora Amparo Carvajal y pudo llevar justamente algunos alimentos, agua. Además, tenemos entendido de que Carvajal habría recibido la visita de un psicólogo y pues por el momento no se ha podido acercar hasta lo que es el barandal de esta terraza. Tenemos entendido que está descansando después justamente de todos estos días que ha permanecido en vigilia y tomando en cuenta también el tema del clima junior, que en estos momentos está muy fuerte el sol y pues se está tratando de resguardar después de que ha permanecido aproximadamente seis noches ya en esta instalación haciendo justamente lo que es la vigilia a lo que es la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Hoy se han apersonado algunos activistas, pero ya está algo vacío, solo están efectivos policiales que puedes observar en cámaras y pues por el momento no ha habido alguna actividad fuera de lo común, no han venido políticos, algunos activistas han acercado hasta este sector, pero nada relevante por lo menos en este séptimo día de vigilia de parte de la señora Amparo Carvajal Jr. Gracias por el reporte, Darío, desde la sede de gobierno Ciudad de La Paz, que a propósito hoy está de feriado departamental, se ha extendido, se ha decidido desde el Ministerio de Trabajo que este lunes 17 de julio es el feriado por el 16 de julio, así que en La Paz siguen festejando su efeméride departamental. Gracias, Darío, por el reporte desde la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Seguimos hablando de este tema porque el doctor Eduardo León, que es abogado de Amparo Carvajal o de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos que representa a la señora Amparo Carvajal, está pidiendo la aprehensión para Edgar Salazar, quien también dice ser presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos por no cumplir una acción de libertad en favor de Amparo Carvajal. Habla concretamente de la desobediencia a las resoluciones de acciones de defensa. En esa circunstancia, la autoridad jurisdiccional ha emitido el fallo 056, quebrado 2023, en la que ha ordenado al señor Edgar Salazar Limachi abstenerse de seguir con actos de hostigamiento que atenten contra la vida, la integridad y la salud de la señora Amparo Carvajal. Y le ha señalado que en el día debe cumplir. Y ha encomendado a la policía que se desguarde la titularidad de la vida, del derecho a la salud y la seguridad de la señora Amparo Carvajal. Bueno, aquello no está siendo cumplido, ni por el accionado, el señor Edgar Salazar Limachi, ni tampoco por la Policía Nacional. En esa razón tiene que ser, en este caso, el juez que de manera inmediata, atendiendo los dos informes psicológicos que estamos presentando el día de hoy, que establecen el estado de salud mental precario de la señora Amparo Carvajal, más la prueba en la cual se establece cómo ella está siendo hostigada por otras personas, lo que estamos pidiendo de inmediato es que el juez, apegado a estos elementos, tiene que emitir el mandamiento de aprehensión en contra de Edgar Salazar. Aquí no existe ningún elemento ni obice porque establece la norma penal esa condición. El exalcalde de Guarnes, Mario Cronenbol, se ha referido a las diferencias que hay al interior del movimiento al socialismo, Cronenbol, dijo que Evo Morales y Luis Arce, Luis Arce y Evo Morales son los únicos que pueden unir al MAS y PSP. Dijo además que Evo Morales es y fue el mejor presidente de Bolivia. El día 12 de agosto, víspera de mi cumpleaños, va a estar en el coliseo de Juan Pablo II, en una proclamación espectacular. Es la democracia interna. Para mí, mi candidato bicentenario se llama Evo Morales. Para usted puede ser Arce, para usted puede ser David, Pedro, quien sea. Están en su derecho. Claro, muchos estarían felices si lo hacen desaparecer a Evo, ¿no? Si se muere Evo, tiran cohetes al otro día. Porque saben que es el candidato potencial, el líder de este instrumento político, el presidente que más obras ha hecho, viejo. Solo hay que refrescarle la memoria a la gente. Carlos Mesa, con todos los libros que se comió, ¿qué dijo? Venga, don Evo Morales a manejar este país, yo no puedo. Para mí, yo sería feliz como masita de verdad. Una unión real, sí. No una unión de dientes para afuera. Para mí, yo creo que la unión natural del más evolucho, digamos. Que son los llamados a unir este instrumento político. Yo siempre digo, no hay que comerse el segundo sin tomarse la sopa. Primero, es nuestro garantizar en las nacionales que mi candidato, mi centenario, Evo Morales. Ese es mi primer objetivo. Después veremos, ¿no? Yo un día me eché siendo candidato a la alcaldía de Guarni y al otro día desperté siendo candidato a la gobernación. Y así de sorpresa saqué 590 mil votos, si no me equivoco, que no son voltios ni hojas de tamarindo. Yo, como le digo, yo soy un soldado de este proceso. Y para mí, mi prioridad siempre va a ser guardia. Porque vivo ahí, conozco de cerca las necesidades. Pero, como le digo, no descarto absolutamente nada. Sería un mentiroso decirle, si no, si me ofrece algo. No, no es que me ofrezcan. El cargo tiene que buscarte a vos, no vos al cargo. Andrónico Rodríguez, presidente del Senado Nacional, considera que el Congreso del MAS, que se va a llevar adelante en octubre, allí en la UCAE, va a servir para unificar a las dirigencias paralelas del instrumento político. El Congreso del MAS ya está convocado para el mes de octubre. Y, bueno, esperemos que las organizaciones matrices sean parte y garanticen que el evento se lleve, o el Congreso se lleve sin ningún inconveniente. Por lo menos es lo que nosotros estamos procurando, de que se pueda encaminar a un Congreso que definitivamente unifique al MAS y PSP. De acuerdo a la convocatoria está, ¿no? Las cinco organizaciones matrices, las departamentales, evidentemente, de las organizaciones sociales, pero también las direcciones departamentales, regionales, y, por supuesto, la Dirección Nacional del MAS. ¿En qué está el más dividido? Hay en ciertas regiones y departamentos algo de direcciones o directivas paralelas, ¿no? Pero, sin embargo, lo que se prevé, por lo menos en este mes de agosto o septiembre, se pueda concretar la unidad que se quiere para el mes de octubre. ¿Está invitado el presidente? Sí, sí, están invitados todos, todos los que son parte de la militancia del MAS y PSP, empezando del presidente, vicepresidente, autoridades legislativas, departamentales, nacionales, en fin. Y, bueno, principalmente los protagonistas tienen que ser las organizaciones sociales. Hacemos una pausa y cuando regresemos, una mujer fue golpeada brutalmente en un alojamiento en la ciudad de Santa Cruz. hecho, se registró en el cuarto anillo de la avenida Centenario. Las imágenes quedaron registradas gracias a una cámara de seguridad. Cuando regresemos, le contamos los detalles. No se vayan.